Muy bien, se habla bastante el tema hoy del arquero en Cruz Azul, creo que es un tema bastante polémico lo que se viene para el equipo de Cruz Azul, esta es una situación difícil, yo creo que hoy el tema del técnico, el tema de las goleadas, por ahí se empieza a aclarar un poquito el panorama con la victoria que hay contra Querétaro, obviamente no es por menospreciar el tema de Querétaro, pero sin embargo se sabe que la planificación que tiene Cruz Azul y el calendario que tiene no es el más sencillo, tiene que jugarla, tiene que ser importante Y por ahí vamos a analizar este tema, hay distintas situaciones al menos hoy en el equipo de Cruz Azul que es complicado, por ahí está el tema hoy con el tema de Potro Gutiérrez que se encuentra en una situación difícil, está en una situación un poco apretada ya que ahora tampoco podrá contar con algunos de sus elementos claves en lo que resta del torneo como es el tema de Juan Escobar, una lesión difícil, una lesión complicada que por ahí está complicando la situación Ahora, dejen aquí en los comentarios que piensan de la salida de Escobar hasta el momento, quien creen que pueda llegar a cubrir esa posición que creo que es importante, yo creo que es muy importante y relevante poder pensar en alguien para que pueda llegar a utilizar esa posición Y segundo, también está la situación hoy al menos en el club de poder pensar en el hecho de un nuevo arquero, digo, la realidad es que hoy el equipo de Cruz Azul la tiene difícil por el hecho de que Ocho en el tema de Corona, pues básicamente es un arquero que va a regresar a la titularidad Pero sin embargo no es muy joven del todo, tiene sus años, tiene su edad, tampoco puede decirse que es el futbolista con más carrera por delante, entonces tienen que pensar en algún proyecto joven, algún proyecto juvenil que pudiese aportar y pudiese tener la idea más clara Entonces vamos a ver qué tal, vamos a ver qué se puede aportar en el tema del arco y ya veremos qué situaciones se vienen para el equipo Pero por el momento cabe aclararlo, el equipo de Cruz Azul tiene que pensar en alguna modificación, ya veremos qué tal, ya veremos qué es lo que sucede y pues bueno, estaremos platicando del tema También cabe mencionar bastante, y ojito con esa situación, cabe mencionar bastante la situación al menos en el club de poder pensar, ojito, y digo ojito con esa situación, en el arquero como lo es el tema de Camilo Vargas Puede ser una buena opción para el equipo de Cruz Azul o pueden pensar también en el tema de alguno de los terceros porteros como es el tema de Andrés Gudiño Déjenlo aquí abajito, qué piensan ustedes, creen que pueda llegar a ser una buena opción, creen que sí, creen que no, déjenlo aquí abajito y con gusto podremos hablar del tema Entonces, esa es la situación, vamos a ver qué tal, vamos a ver por ahí cómo se modifica y pues por el momento dejarlo claro Así que, pues bueno, esta es la parte importante, es triste lo de jurado, básicamente el futbolista va a dejar de tener actividad en el primer equipo Por el hecho de los resultados tan bajos que ha obtenido y pues obviamente no es por ahí la mejor situación que hay para el club Entonces, esto es aquí lo que hay, déjenlo aquí abajito, con gusto estaremos comentando de ello y pues estaremos platicando la situación Así que bueno, cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima y gracias por todo, nos vemos, hasta luego, chao, chao, cuídense mucho